Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar, y voy a intentar, de ir desmitificando topicazos, en mi opinión, y como hay preguntas yo te doy mi opinión, de esto de que... ¿Cuál era lo primero que has dicho? ¿Después de partido de Alemania? ¿Qué dijiste? Primero no creo que lo hayan dicho, y si lo han dicho están equivocados. Oficio, sí. Oficio del de albañil y el de carpintero. Pero esos son topicazos del mundo del fútbol, que están ahí coletillas, como cuando un equipo pierde el tema físico, en cambio cuando ganas tres días antes no hay ningún tema físico. Lo siento, no comparto para nada ese análisis. Lo haga el que lo haga, en mi opinión, puedo estar equivocado. Y lo único que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera que tiene que competir, la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y es una cosa que nos caracteriza para lo bueno y para lo malo. Y el resto se puede entrenar. Lo que se puede entrenar son otros conceptos en los que insistimos. Este, la verdad es que, como es un topicazo, ni lo valoro. Gracias. 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 Gracias.